Hebreo 5, vamos a Hebreo 5, dame Hebreo 5 de 9 y 10 Y habiendo sido perfeccionado, estoy hablando de Cristo ahora Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que obedecen, eres tú y yo que obedecemos, continúa Y fue declarado por Dios, ¿qué cosa? Sumo sacerdote en el orden de Marquise Cristo es el sumo sacerdote, ¿tú sabes qué quiere decir eso? Por eso te declara a ti sacerdote, porque Él es sumo sacerdote y tú eres sacerdote debajo de Él Lo que vemos que Cristo nos dio el título, miren Hebreo 4, 10 también, miren 4, 14, miren Hebreo 4, 14, ¿qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestras declaraciones, nuestro consuelo Darle lo que anunciamos, nuestro anuncio Comprende, dejándole saber a todo el mundo que Cristo es Rey y Señor Que nació, murió, resucitó, de que en Él está la salvación Y retengamos esto, porque nuestro sumo sacerdote Espera esto de nosotros, que somos sus sacerdotes Amén Así que esto bien, ya esto está claro Ok, bueno, muy bien Entonces Tenemos que seguir compartiendo las verdades de Dios Predicando, enseñando, las alabanzas Eso es parte del sacerdocio Las alabanzas Mostrar misericordia Y llevar a muchos al pie de la cruz Ok Pero tú y yo tenemos un segundo título Él no solo nos hace sacerdotes Apocalipsis 1, 3 al 8 Apocalipsis 1, 3 al 8 dice Bienaventurado el que lee y los oye en las palabras de esta profecía Y guardan las cosas que ellas escritas Porque el tiempo está cerca Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz a vosotros Del que es, del que era y que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante del trono Y de Jesucristo, el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados Y con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes Entonces esto es importante Voy a seguir leyendo la porción porque esto está buenísimo Así que nos hace reyes y sacerdotes Amén Entonces nosotros realmente Estamos operando bien Mal, pobre o en riquezas Estamos operando en el sacerdocio Hay quien lo hace mejor que otro Hay quien está más dedicado que otro Así que nuestra operación Y nuestras enseñanzas Han sido en el sacerdocio Repito Algunos de ustedes lo hacen por excelencia Otros somos bastante flojos Yo no sé en qué tú caes Pero todos hacemos el sacerdocio De una manera o de otra Pero ahora Algo que sí sabíamos Él es rey de reyes Nosotros somos los reyes El punto no es que tú sepas que tú eres rey El punto es que tú sepas Cómo actúa el rey Eso es lo que no sabemos Eso es lo que no se enseña Eso es lo que Lo más que yo he oído decir Somos reyes Cuando la gente dice Tenemos que predicar el evangelio Está hablando el sacerdocio Aunque no se den cuenta Que eso es lo que es Pero desarrollan más o menos Tenemos que salir a evangelizar Tenemos que hacer esto El sacerdocio Reyes Somos reyes Y se reyes Rey de reyes Pero cómo opera el rey Cómo opera el rey Esta es una de las situaciones Que tenemos nosotros que ver En estos tiempos Tenemos que reconocer Lo que somos Porque de acuerdo a lo que eres Así actúas Pero tienes que verte Como Dios te ve Y como Dios me ve De acuerdo al título Que te ha dado Porque de acuerdo Como tú te veas Te ve el diablo Dios te ve De acuerdo al título Que te ha dado Porque en ese título Él me está diciendo Tú eres lo que yo digo Que tú eres Tú eres rey Tú eres rey Y reina Digan soy reina Gloria a Dios Tremendo 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 Voy a seguir leyendo esto Esto está buenísimo Versículo 3 Bienaventurado El que lee Y los que oyen Las palabras De esta profecía Y guardan las cosas Que en ellas escritas Porque el tiempo Está cerca El tiempo Está cerca Familia Y como está cerca Se ponen delicados Los tiempos Y de Jesucristo El testigo fiel Promogénito Los muertos Y el soberano De los reyes Como él es el soberano De los reyes Nos hace reyes Como él es el sumo sacerdote Nos hace sacerdote El soberano De los reyes Nos hace reyes El sumo sacerdote Nos hace sacerdote Tú eres sacerdote Y tú eres Y lo interesante De esto Bueno la cuestión Es cómo Cómo opera un sacerdote Cómo opera un rey El rey Decreta El rey Establece El rey Da órdenes El rey Sale A batalla Y busca El botín Los sacerdotes En el viejo testamento Nunca pelearon Se quedaron en el templo Alabando Haciendo las causas Sacerdotales Representando El pueblo A Dios Con sus sacrificios El rey Es el que salió A pelear Y traía el dinero El botín Establecía Y poseía Nuevos territorios Ese eres tú Entonces aparentemente Sin darnos cuenta O dándonos cuenta Somos buenos sacerdotes Pero somos Horribles reyes Acuérdense Que esto es lo que Dios le habló a Adán Te doy dominio Sobre la tierra Para que la sujetes ¿Por qué? Porque en el corazón De Dios Siempre En una situación Que reinemos Sobre esta tierra Nosotros estamos Llamados a emitir Hablar A declarar Órdenes Establecer Te van a criticar Porque otros cristianos No comprenden La profundidad De lo que quiere decir Rey Oh Enseguida Cuando tú le digas Sacerdocio Pueden aceptar Todo lo que el sacerdote Hace Pero rey Es diferente Porque el rey Viene a establecer A dominar Y a controlar Algún día Vamos a reinar En toda la tierra Cuando regresemos Con él Pero en este momento El territorio El área La zona Que él nos ha dado Es nuestra Y como yo sé Que zona es Ya sabrás Todas las que no has Dominado Todas son tuyas Entonces Estamos llamados A salir Y ir a posesionar Nuevas áreas Posesionar Zonas de salud Posesionar Zonas de financieras Por eso Dios quiere Que tú abras negocios Dios quiere Que tú no le tengas Miedo a nada Que entres por las puertas Que él te abre Porque tienes que entrar Como un rey No como un sacerdote No yo entro Y yo le doy al Señor Le doy gracias Hay momentos de orar Y momentos de hablar Y declarar Y decir Ya tú sabrás Cuando tienes que orar Y pedirle a Dios Y cuando tienes que establecer Y declarar Y reconocer Que Dios te respalda Porque él te dio el título Y él te ve Como el título Que te ha dado Y como él te ve Como el título Que te ha dado Él espera que tú actúes De acuerdo al título Que te ha dado Espero que te haya gustado Este video Y que haya sido De mucha edificación Para tu vida Compártelo Para que también Puedas bendecir A muchas más personas Deja tu like Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Para que no te pierdas De ninguno De nuestro contenido especial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!